La rotura, la rotura 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 Para los niños, de Don José Capiuscar Romero Oye Arturo Donado, la voz del pueblo, mi señor Oye Arturo Donado, la voz del pueblo, mi señor Oye Arturo Donado Mata de Caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño Porque en sus notas todos sentimos esa alegría de nuestro folclor La melodía de este bello porro está adornada con estos versos Así se canta en la costa alegre y con todo el alma y el corazón Música 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 ¿Cómo se viene la pava? En busca de ese pavito ¿Cómo se viene la pava? En busca de ese pavito Así se viene la mía porque ella le dice que es muy mamalito Así se viene la mía porque ella le dice que es muy molito La pava no lo quiere, el palito se va a enamorar La pava no lo quiere, el palito se va a enamorar La pava no lo quiere, el palito se va a enamorar La pava no lo quiere, el palito se va a enamorar ¡Gracias! 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 Me ha gustado vacilar y las mujeres son el demonio El día que me hagan casar yo me pongo Zongo, zorongo, ya ven Zongo, zorongo En ritmo movido Zongo, zorongo En ritmo sabroso Zongo, zorongo Para gozar Zongo, zorongo Zongo, es que zongo, zongo, zorongo Zongo, zongo, ya ven Zongo, zongo, zongo Rafa el cabeza se casa Lo ameniza a su conjuntico Y a los nueve meses la esposa Ya tiene un songo soronguito Ya ven Ritmo bonito Para gozar Ya ven Mata la cara Y le chuta Yo no sé Cómo es querer Te gusta el marido ajeno Y persigue a los choferes Cómo es querer El pobre Lucho González Lo tiene paralizado Está creyendo que te quiere No sabe que está asustado Y como es querer Mastigal como es que tú eres 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 Mastigal Cuando yo le preguntaba Que era tu enamorada Decía que era una monona Con un lunar en la cara Y como es que eres Mastigal como es que tú 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 eres Ay no le gustan las monas ni las pelitos de Susa Con la besa y una llanta y los ojos ni le chuzan como es que eres Te acuerdas que te amantigaste y me piste a una fiesta Y apenas que tú llegaste te acuerdo que todo lo que está es como es que eres Te acuerdas que te amantigaste y me piste a una fiesta Después que llegaste a tu hija tú viste esperando a tu etes Ponte milas te aconsejo que te va a llegar a la muerte Ay como es que eres Ay como es que tú eres Ay como es que tú eres Ay como es que eres Ay como es que tú eres Ay como es que tú eres Ay como es que tú eres Que se va a comprometer con una vieja tan fea Que si la saca a la calle cualquierita la patea Ay como es que eres Ay como es que eres Ay como es que tú eres Ay como es que 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 tú eres Ay como es que eres Este es el hiparote musical Este es el hiparote musical La gallina java Puso un huevo en el ala La gallina java Puso un huevo en el ala Puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro Puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho Puso nueve, puso diez, puso once, puso doce Puso seis, puso baile la gallina java Ay que clo, co, 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 co Ay que clo, co, co, co Ay que cojo coro yo Ay que cajo pierro Ay que cajo coro yo Ay que cajo pierro La gallina java Puso un huevo en el ala La gallina java Puso trece, puso doce Puso once, puso diez, puso nueve, puso ocho Puso siete, puso seis, puso cinco, puso cuatro, puso tres, puso dos, puso uno, puso una, la gallina Este es el disparate musical, este es el disparate musical La gallina java, puso huevo en el ala, la gallina java, puso huevo en el ala, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho, puso nueve, puso diez, puso once, puso doce, puso tres, puso baile la gallina La gallina java, puso huevo en el ala, la gallina java, puso trece, puso doce, puso once, puso diez, puso nueve, puso ocho, puso siete, puso seis, puso cinco, puso cuatro, puso tres, puso dos, puso uno, puso una, la gallina La gallina java Este es el disparate musical, este es el disparate musical La gallina java, puso huevo en el ala, la gallina java, puso huevo en el ala, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho, puso nueve, puso diez, puso once, puso doce, puso tres, puso baile la gallina La gallina java, puso huevo en el ala, la gallina java, puso huevo en el ala, puso trece, puso doce, puso once, puso diez, puso nueve, puso ocho, puso siete, puso seis, puso cinco, puso cuatro, puso tres, puso dos, puso uno, puso una, la gallina java La gallina java La gallina java, puso nueve, 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 Niña moda, niña moda, que es lo que te está pasando Porque tú te pones brava y cuando yo te estoy llamando Ay, no puedo tocar, y con la mano, que no puedo tocar, y con la mano Pero ya no puedo tocar, y con la mano, que no puedo No caigo la mano, que no puedo tocar Ay, no puedo tocar, y con la mano, que no puedo tocar Niña moda, niña moda, que es lo que te está pasando Porque ella se pone brava y cuando la mama la llama Y no puedo tocar, y con la mano, que no puedo tocar, y con la mano, que no puedo No caigo la mano, que no puedo tocar, y con la mano, que no puedo tocar, y con la mano Ya no tengo la caricia desingrata, me encuentro abandonado en un solar Otro gallo será el dueño de la plata, que ella gana cuando sale a trabajar Hay momentos que desde lo me arrebato, y la busco con deseo de matar Me la encuentro con el otro y no la mato, y la mierda me da ganas de llorar San Antonio yo te pido en mi lamento, no le prestes protección a esa mujer Si algún día te pides a algún marido, por ingratar no le debes conceder A pecado retirándome la plata, y la rabia me destroza el corazón Solo quiero ver el cuerpo desingrata, aplastada por la rueda de un camión A pecado retirándome la plata, y la mierda me da ganas de llorar ¡Suscríbete! ¡Gracias! En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita No quisiera que me saliera a mí No quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir Qué sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar más a nadie Por lo que yo me tengo pesado La castigaría, sí señor Con la guacharaca La castigaría, con la guacharaca Hay todo el día La castigaría, con la guacharaca La castigaría, con la guacharaca Sí señor La castigaría, con la guacharaca 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 La castigaría Con un garrope Con la guacharaca Con la guacharaca La castigaría Daré todo el día Con la guacharaca Con el amor me pago La castigaría Con la guacharaca La castigaría En Varanoa me quedaré Porque esta es tierra de bellas mujeres En Varanoa me quedaré Porque esta es tierra de bellas mujeres Por eso nunca lo olvidaré Porque allí tengo mis lindos quereres Por eso nunca lo olvidaré Porque allí tengo mis lindos quereres Yo tengo una linda mujercita Que me quiere como yo la quiero Yo tengo una linda mujercita Que me quiere como yo la quiero Por eso nunca lo olvidaré Porque allí tengo mis lindos quereres Por eso nunca lo olvidaré Porque si la olvido yo me muero ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! En Baranoa me quedaré, porque esta es tierra de bellas mujeres En Baranoa me quedaré, porque esta es tierra de bellas mujeres Por eso nunca la olvidaré, porque allí tengo todos mis quereres Por eso nunca la olvidaré, porque allí están mis lindos quereres Báilalo caravarón, báilalo Estás sabroso Estás sabroso Llamé 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 Ay que me caro Que están montados Es trago Pero échame caro ya Yo te rodón por vamos Es trago Palamennia Llamé Pero si vamos a beber Vamos a Parandia Es trago Allá en la plaza Llamé Llamé Es trago Error, está sabroso Me llame, me llame Me llame, me llame Me invito a mis amigos, me invito a mis amigos Me engaña parrandia, me engaña parrandia Échame, 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 échame Oye, échame el trago, ¿qué haces el pendejo? ¿Dónde quieres echar el trago? Ya sé, progresa de corredor Párate, carajo, y yo me estoy Deja con todo media Échame, échame, échame Que lo compraré, que lo compraré, que lo compraré Échame, échame, échame Échame, échame Échame, échame, échame Así no me gusta ni que me rasquen, que me rasquen Así no me gusta ni que me rasquen, que me rasquen Porque es lo que me disgusta, que soplen, que me rasquen Porque es lo que me disgusta, que soplen, que me rasquen Hay golpe, si yo me rasco, después sale la ronquita Y si me sigo rascando, y viene la gotadera Y ya en resumida cuenta, de tanto que me rascado Viene saliendo un ardor y la ronquita se ha pelado No, 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 que no me vuelva a salir No, 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 que no me vuelva a salir Esa ronquita endemoniada que me desespera a mí Esa ronquita endemoniada que me desespera a mí Así no me gusta a mí que me rasquen, que me rasquen Así no me gusta a mí que me rasquen, que me rasquen Hay golpe, si yo me rasco, después sale la ronquita Y si me sigo rascando, ya viene la gotadera Y en crema me rasco quiero, o casi un algutito Como me sigue gustando, me casi una dormidiera Y en resumida cuenta, de tanto que me rascado Viene saliendo un ardor y la ronquita se ha pelado No, 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 que no me vuelva a salir No, 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 que no me vuelva a salir Esa ronquita endemoniada que me desespera a mí Esa ronquita endemoniada que me desespera a mí ¡Arribando, robo! Gracias, gracias, compadre Ay, el ají picante te pone a brincar Por eso en la sopa lo debes de tomar El ají picante te pone a brincar Por eso la sopa la debes de tomar Ya que la tomaste vamos a bailar El ají picante es rico pa' gozar Ya que la tomaste vamos a bailar El ají picante es rico pa' gozar Pa' bailar, pa' gozar Pa' bailar, pa' gozar ¿Era sí picante? ¡Ahí va! ¡Picante! ¡Claro que sí! Esta baila con sabor Esto es pa' gozar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rica! ¡Ajá, la estrella prendí teatro a mí! ¡Ahí! ¡Ya! El ají picante te pone a brincar Por eso en la sopa lo debes de tomar El ají picante te pone a brincar Por eso la sopa lo debes de tomar Ya que la tomaste vamos a bailar El ají picante es rico pa' gozar Ya que la tomaste vamos a bailar El ají picante es rico pa' gozar El ají picante va a bailar Que te pica, que te pica Pa' gozar El ají picante va a bailar Que te pica, que te pica Pa' gozar ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Alfredo Gutiérrez! ¡Ay, qué! ¡Llegó tu papá! ¡Ay, vivo el Velázquez! ¡Qué va! ¡El mago del acordeón! ¡Oye, escúchame esta baila! ¡Pela, pela! ¡Ve qué es lo que trae! ¡Este ritmo pega rollo! ¡Fía de qué buena esta! ¡No pierde velocidad! ¡Fía de qué buena esta! ¡Este ritmo pega rollo! ¡Fía de qué buena esta! ¡No pierde velocidad! ¡Fía de qué buena esta! ¡Porque cuando yo lo toco! ¡Fía de qué buena esta! Me dan ganas de bailar Díate que buena está Porque cuando yo lo toco Díate que buena está Me dan ganas de bailar Díate que buena está Ay rico, 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 eh Díate que buena está Ay rico, rico, rico está Díate que buena está Díate que buena está Ay rico, 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 eh Díate que buena está ¡Con sabor! ¿Quieres mi apa? ¡El Hijo de Ruth! De la noche buena y mi pera de año nuevo, en el carnaval es cuando lo soman. De la noche buena y mi pera de año nuevo, en el carnaval es cuando lo soman. Porque en esa fiesta es cuando más veo, es cuando más bailo con toda libertad. ¡Viva, viva, viva, viva el carnaval! Ya llegó la fiesta y vamos a gozar. ¡Viva, viva, viva, viva el carnaval! Ya llegó la fiesta y vamos a gozar. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva el carnaval! ¡Viva, viva, viva, viva! El diablo llora borracho, dijo Roque Zavallé Si no lloras por mujer, ¿por qué tienes esos callos? Por el ajo, se limpió el borracho, por el ajo, se limpió el borracho Catalina, Catalina, vamos a hacer un campeón Tú me das por donde miras, yo te doy por donde veo Por el ajo, se limpió el borracho, por el ajo, se limpió el borracho Enamoré una morena y ella me dijo una cosa Si vamos a Cartagena te voy a botar la copa Por el ajo, se limpió el borracho, por el ajo, se limpió el borracho Y esta es la canción del carnaval El día que no sale el sol, la brisa seca la ropa Una vieja boca arriba y un que joda, tole sopa Por el ajo, se limpió el borracho, por el ajo, se limpió el borracho Yo dijo la niña Eva, cuando iba a la loma del monte Cuidado, mucha que es nueva que la puta es la que rompe Por el ajo, se limpió el borracho, por el ajo, se limpió el borracho Yo me llamo Checo Acosta y aquí les estoy cantando La canción del carnaval, esta sí que está pegando Por el ajo, se limpió el borracho, por el ajo, se limpió el borracho Y nos vemos el lunes en el Festival de Orquestas Y hasta más Soy de Chile y de León, de la pinta menudita Yo coño el recogimiento, de la muchacha bonita Soy de Chile y de León, de la pinta menudita Yo coño el recogimiento, de la muchacha bonita Soy de Chile y de León, soy de Chile y de la montaña Soy de Chile y de León, soy de Chile y de la montaña Soy de Chile y de León, soy de Chile y de la montaña Soy Eti de Llenao, de la pinta menudita Yo soy el recogimiento de la muchacha bonita Soy Eti de Llenao, de la pinta menudita Yo soy el recogimiento de la muchacha bonita Oye mi mare, oye mi mare Oye mi mare, oye mi mare Oye como Ronca Tigre en la montaña O lola huele Oye como Ronca Tigre en la montaña Ayer pasé por tu casa, hace la cabecilla, un letero que decía, ha nacido para mí. Ayer pasé por tu casa, hace la cabecilla, un letero que decía, ha nacido para mí. Y yo como sé escribir, este guía puse otro, ha nacido para mí, y yo para ti. Oye, 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 como roncacil en la montaña, oye, oye, como roncacil en la montaña, oye, oye, como roncacil en la montaña, oye, oye, como roncacil en la montaña. Oye, oye, como roncacil en la montaña, oye, como roncacil en la montaña, oye, oye, como roncacil en la montaña. Morrón que sigue en la montaña 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 Con esta vieja que nadie se meta Oye que nadie se meta Oye que nadie se meta Oye que nadie se meta Si le tapan la boca y el cuello Se eleva más que una cometa 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 De todo el mundo Ah pero lo vuelvo esto que te voy a decir Pero al llegar el bus ahí Al puentecito de luz cola Se le pincharon las dos llantas de atrás Y pum al pavimento Enseguida todo el mundo en silencio Un momento señores pasajeros Se eleva más que una cometa Miros manifestarles a todos Que habrá la devolución De su pasaje Pero la vieja que ella Que tenga la lengua larga No participará en la devolución Caballero Cuando la vieja que hay tiporra Oye esto Exclamó Choper loca Choper loca Hay loca Choper loca Loca pero loca Choper loca Este es un choper loca Choper loca La señora respete Choper loca A una señora en recauchada Choper loca Hay profeta de loco Loca pero loca Loca pero loca Choper loca Sí señor Choper loca Choper loca Es un choc loco Loca y loca Loca y loca Choper loca Vete vuelve la digo viejo Recauchada Choper loca Loca pero loca Loca pero loca Es loca Loca Acuento loca Loca pero loca Choper loca Gente señora A lo oscuro Metí la mano Y a lo oscuro Metí los pies A lo oscuro Hice mi lío Y a lo oscuro Lo desaté A lo oscuro Metí la mano Y a lo oscuro Metí los pies A lo oscuro Hice mi lío A lo oscuro Y tú otro a mí A lo oscuro Te voy a dar A lo oscuro Mi corazón A lo oscuro Que vino a nadie A lo oscuro Ay tira a ver A lo oscuro Y bien bajito A lo oscuro Pa' que maldó A lo oscuro Pa' que respete A lo oscuro Allá los hombres A lo oscuro Metí la mano A lo oscuro Metí los pies A lo oscuro Mi corazón A lo oscuro Te voy a dar A lo oscuro Te dirá a ver A lo oscuro Ramón y ayer A lo oscuro Que bueno va A lo oscuro Te dirá a ver A lo oscuro 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 Que me estupié A lo oscuro Te di un besito A lo oscuro Tu otro a mí A lo oscuro Te voy a dar A lo oscuro Mi corazón A lo oscuro 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 Se fue a rapar A lo oscuro ¿Quién fue para saber? ¿Quién fue para saber? Después te lo diré Después te lo diré ¿Quién fue para saber? Se fue a agotar ¿Quién fue para saber? Se fue a bailar ¿Quién fue para saber? Se fue a rapar ¿Quién fue para saber? El juez que jugó Radioleta rusa El juez que se disparó Y el juez que bailó Él bailó la pluma Y casa del pato Rafael El juez que bailó Él bailó la pluma Y casa del pato Rafael ¿Quién fue para saber? ¡Eh, eh, eh! Después te lo diré Después te lo diré ¿Quién fue para saber? ¿Quién fue para saber? Se fue a gozar ¿Quién fue para saber? ¿Quién fue para saber? ¿Quién fue para arrasar?